La Organización del Tratado del Atlántico Norte retiró las credenciales a siete diplomáticos de la misión rusa en represalia por el inaceptable y peligroso patrón de comportamiento de ese país, acusado del envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal. En paralelo, el Consejo del Atlántico Norte, principal cuerpo político de la OTAN, redujo el tamaño límite de la misión rusa, que podrá contar ahora con un máximo de 10 funcionarios. El líder aliado señaló que la decisión también responde a la falta de respuesta constructiva de Moscú al atentado el pasado 4 de marzo contra Skripal y su hija Julia en la localidad británica de Salisbury, que marcan el primer ataque de un agente nervioso, el Novichok, en un país aliado. Hasta el momento, 25 países aliados o asociados a la Alianza Atlántica anunciaron la expulsión de más de 140 diplomáticos rusos de sus territorios, entre ellos Estados Unidos, Francia y Alemania, siguiendo el ejemplo del Reino Unido. Con información de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.